600, 700, 800, 900, 10.000 que tienen en el año. Por votos, 9.900, gracias Dan. 9,50, 10.000, 10.000, 10.000, 10.50, 150, 250, 350, 150. 10.300 y venido a 10.3 a la 1, 10.3 a la 2, 10.300 que diberto, 10.300 y venido. Don Heriberto, el 500 y medio, 56, 6 y medio vale 7, 7 y medio vale 8, 8 y medio vale 9, 9 y medio, 9 mil, 50, 100, 150, 200, 2 y medio vale 3, 3 y medio vale 4, 4 y medio vale 5, 5 y medio vale 6, 6 y medio vale 7, 7 y medio vale 8, 9 y 7, 50, 1 a 2, 9 y 7, 50 y 20. Don Heriberto, el 500 y medio, 56, 6 y medio vale 7, 7 y medio vale 8, 9,500, 9,000, 50, 150, 200, 2 y medio, 9,500, 9,250, 9,500, 9,000, 50, 750, 200, 2 y medio, 9,500, 2 y medio vale 3, 2 y medio, bendicuí señor Pecia Santa Fe, 8,000, 50, 150, Ciento acá. Desde 10 8. 875. 8, 8. 8, 8. 8, 8. A Santa Fe, señor PC. 28. 28. 28, 9. 28. 30. 30. 30. ¡3,5 y 1, 2! ¡3,5 y 1, 2! y 4,5 y 2, 6,0! ¡6,0, Señor! ¡5,5 y 1, 2! ¡5,5,5,5! ¡5,5,5! Ahí está por el menor. Ya está ahí. Ahora pasando por el 3 al 2 y ahora pasando por el 1 al 2 y el 4 lado. ¡1, 5,5! ¡Gracias!